Omega, el dueño del flow ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Omega, el dueño del flow El fuerte Pa' mí la vida no tiene sentido Si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado Yo vivo desesperado Yo obsesionado contigo Un sueño feo Yo me hice ayer En el que tú me estabas Linda mujer Yo estoy solo Tú estás solo Dando vueltas Me incomodo Sé que muchos te quieren robar Pero a los miedas no le pueden llegar Sigo lejos Yo voy lejos Le campeo Si complejo Te sigo buscando ¿En dónde será que tú estás? ¿En dónde será que tú estás? ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Dile, dile Para loo, para loo, para loo, para Para loo, para loo, para Para loo, para loo Para loo, para loo Para loo